¿Qué es la psicología deportiva? Has sido también consultor de Mana a Mana y has creado tu propio proyecto empresarial. ¿Qué es lo que ofreces, señal? Bueno, pues depende del cliente, el servicio, digamos que también se adapta. Es verdad que hay como diferentes líneas, ¿no? Desde los procesos de acompañamiento desde el coaching hasta ya sea a nivel de talleres, formaciones, poder abrazar como diferentes temas. Pues imagínate, desde la comunicación o desde el desarrollo personal o desde la inteligencia emocional. Es verdad que, bueno, tienes como una especie de background o bagaje y depende el momento y lo que te pide el cliente o depende la red que tengas, pues me ha llevado pues a adaptar mi proyecto a eso. Y ofrecer, ofrecer, pues al final ofreces bienestar, ofreces, a veces se escucha, ofreces por lo mejor que tienes en ese momento. ¿Y a quién se lo ofreces? ¿Cómo? ¿A quién se lo ofreces? ¿Cuál es tu tipo de cliente? Pues yo siempre digo que hay como tres tipos de clientes. Uno es el fan, que te conoce desde hace tiempo y te aprecia y básicamente quiere que acompañes o quiere disfrutar de tus servicios o de lo que haces. Luego también hay uno que es más por necesidad. Pues los últimos años no han sido los más fáciles para mucha gente. El tema de la salud mental, pues yo creo que está cogiendo una visibilidad que merece. Y bueno, desde el coaching también yo creo que se puede dar mucho bienestar, mucho valor a cada persona y ya sea a nivel más individual, más grupal o bueno, en formato diverso. Creo que es algo que, bueno, desde que digamos que puede tener un auge, que parece que tenemos que consumir de repente un montón de contenido a nivel de las mentalidades, bienestar, como, no sé, descubrir como la idea de la felicidad. Y luego, bueno, pues el tercer cliente igual sería más en base a la casualidad, en base a lo que tú aportas, en base a la parte comercial, ¿no? Cómo te mueves, pues te puede pasar desde gente que vive como mucho en el mundo romántico, ¿no? Que ve un cartel tuyo y dice, no, he visto una señal y es un, no sé, esto es el destino que te tenga que conocer y tengo que disfrutar de tus servicios. Hasta gente más racional que, bueno, pues le recomiendan o está en una situación difícil y te conoce y empieza a confiar y luego, pues lo fidelizas y es como tu mayor fan, ¿no? Entonces, creo que hay como, en mi caso hay como siempre, como tres tipologías de cliente. Uno que es, pues el fan, el que te conoce y es, pues bueno, tu mayor supporter. Luego el que tiene necesidad, el que tiene necesidad normalmente, pues mira, invierte. Y la tercera sería eso, ¿no? Pues, pues bueno, tu influencia también en lo que haces, cómo haces tu venta, cómo te ha conectado, te ha conocido. De repente vas a un evento, te conoce y mira, pues surge, iría por ahí. Vale. Pero en la tipología, en cuanto a cómo son esos clientes, a qué se dedican, qué es lo que tienen, etcétera, ¿qué nos puedes contar? Pues claro, en procesos individuales, ahora mismo, yo qué sé, de los 30 clientes que tengo, 20 son gente que hace un trabajo que, bueno, pues ya sea por decisiones familiares, ya sea porque se ha visto en los 30 años y quiere una estabilidad, X motivos. Entonces, hace algo que le da seguridad, pero necesita algo que le dé placer, ¿no? Hago un ejemplo, soy mecánico de coches, me gusta, pero no sé, mi mayor sueño es montar, pues yo qué sé, una consulta de masajes. Porque yo soy muy hábil con mis manos y de repente he hecho un curso de, no sé, quiero masaje o cualquier cosa y me quiero dedicar ahí, pero estoy entre la seguridad y, pues, ese paso de hacer algo vocacional o pasional o más como construir mi sueño, ¿no? Entonces, cómo hacer ese paso en un momento de crisis existencial o crisis de decisiones, pues ahí aparecemos, yo creo que a veces los coaches para ese espacio, para no tanto dirigir, sino, bueno, crear como el entorno ideal para que esa persona pueda utilizar su creatividad y decidir desde sí misma, ¿no? Entonces, creo que en esa tipología de clientes sí que me suelo encontrar. ¿Y cómo empiezas con ellos? ¿Cuál es un poquito el proceso de tu trabajo? Vale, pues, puede pasar desde que nos tomamos un café y creamos una conversación y normalmente lo que suelo ofrecer es un servicio gratuito de media hora, una hora, para que pueda probar, pues, lo que es el coaching en base a un objetivo que puede tener en el presente. Si cuando acabas a esa media hora, esa hora, bueno, él está dispuesto a contratar mis servicios, ya, pues, lo ofrezo, lo ofrezco lo que hago, ¿no? ¿Cuál es mi manera de trabajar? ¿Cuál es mi filosofía? ¿Qué tipo de bases vamos a poner para diseñar ese proceso? Al final, yo puedo tener un montón de recursos y está claro que el protagonista es el cliente, no obstante, pues, es importante el comienzo, ¿no? Porque cualquier proceso, o sea, si no tiene unas buenas bases o una buena dirección o los objetivos, pues, no son claros, sí, podemos quedar, podemos hacer un proceso, pero, por muy maravilloso que sea que nos veamos, seguramente no va a ser tan útil, ¿no? Y sí, es que puedes tener un cliente que ya ha hecho procesos de coaching o que tiene un conocimiento o que, de repente, pues, bueno, tiene experiencias parecidas, igual en otras artes o áreas, y partes, igual, en una situación diferente. Y ahí también está la gran cuestión de los coaches, en definir qué es coaching, en definir qué tipo de coaching haces, y también como eliminar o transformar ciertos mitos, ¿no? Que también tenemos bien ganados algunos por las maneras o en todo lo que se ha podido convertir el coaching en los últimos años. Vale, y, bueno, una vez que ya tienes el proceso encaminado, ¿tienes alguna metodología especial, algún tipo de elemento que te diferencie de otros profesionales que se dedican a labores similares? Normalmente, sí que puedo disponer de un montón de herramientas, pues, depende de lo que quiere trabajar la persona, le puedo dar la oportunidad de que la utilice. En esa sesión, yo, básicamente, me ciño como en tres principios, que es estar presente, la escucha activa absoluta y hacer preguntas poderosas, en base a ese objetivo que ha querido trabajar, en base a un tema que pone encima de la mesa, y en base a la sesión, pues, se lleva a un plan de acción. Yo sí que, pues, les pregunto mucho, o sea, ¿cómo yo les puedo ayudar mejor? O ¿cómo les puedo guiar o servir mejor? Hay mucha gente que tiene poca autonomía, quizás, donde te pide para que su compromiso sea más alto, estar más presente. Suponemos, pues, unos compromisos o diarios o semanales para poder lograrlo. En esa sesión, si yo veo que salen ciertos temas sobre, pues, no sé, la culpabilidad, sobre temáticas familiares, sobre, pues, cómo tener más energía, no me importa. Pues, claro, yo le puedo recomendar, mira, aparte de plan de acción, yo me he leído este libro, este libro, este libro. O, mira, he visto esta peli y si te sirve, ahí lo tienes. Mira, ha salido mucho este concepto. Vamos a añadirlo a plan de acción, si te parece, y en la siguiente sesión lo vemos. Entonces, aparte de lo que es el coaching tradicional, que, bueno, que es donde yo me he formado, digamos, a nivel, pues, de certificarme y todo esto, por ahí CFE, sí que me empeño en que tenga un valor añadido, también, bueno, desde mi conocimiento, desde mi experiencia. Si vemos que, pues, ahora mismo tengo un alumno, pues, ya está haciendo la segunda carrera, pues, bueno, todo le va genial, salvo el estudio. Yo hace años me dediqué, pues, a dar formación en temas de aprendizaje estratégico, en temas de, pues, técnicas de memoria, mapas mentales y tal. Pues, digo, mira, si quieres hay una opción. Un día, hacemos un pequeño taller y probamos unas técnicas de aprendizaje y a ver qué tal. Si el cliente lo quiere, pues, yo también se lo ofrezco. O, pues, o alguien que de repente necesita temas más o ve que tiene urgencia en la salud o en el aspecto físico. Pues, bueno, creamos en ese proceso un día que no sea tanto el coaching, sino igual es más training. Y es una pasada porque normalmente toda la gente que me encuentro, o sea, todos los clientes, tenemos historias en común o tenemos nexos. Entonces, bueno, para mí no es tanto imponer, sino dar la oportunidad. O sea, no es tanto dirigir, sino, pues, servir o dar la opción. Bueno, y en general, o sea, salvo en un caso así muy inusual, el cliente lo agradece y nutre mucho el proceso. Nutre mucho. Porque, joder, normalmente estás, yo creo, con muchísima carga de trabajo. O estás en un momento donde, hostia, estás igual, pues, de un lado para otro. Que si deporte, que si los hijos, que si, no sé, cualquier tipo de actividad que tengas. Y ya tengas un espacio donde puedes tener más de lo que necesitas. Que no es solo soluciones a nivel personal o profesional, sino, oye, quiero desarrollar o entrenar estas habilidades. ¿Puedo tener ese espacio? Bueno, pues, vamos adelante. Y ahí también está, pues, el, es difícil, ¿no? O sea, saber medir hasta dónde, ¿no? Hasta dónde puedes influenciar a esa persona. Y, bueno. Vale. Y, bueno, ¿cómo empezaste? ¿Cuál fue un poco el proceso de creación, de lanzamiento de tu marca y demás? Pues, a ver, había hecho cosas parecidas. Pues, ya sea dar un taller o, de repente, un amigo tiene una empresa y te llama para cosas concretas. Y, bueno, pues, entre caña y caña y relaciones y tal, siempre me decían, te tienes que dedicar a ello, que vales un montón, tal, venga, para empezar ya te vamos a recomendar y tú comienza. O sea, deja lo que estás haciendo porque yo creo que se te va a dar mucho mejor el tema de crear tu proyecto. Y, bueno, es verdad que llevaba como tres, cuatro años con la idea, ¿no? Y formándome mucho y estando con personas que han sido muy valiosas y todo me ha servido un montón. Entonces, lo que es el conocimiento, existía. Luego tenía un gran miedo o vago a trabajar que no estaba certificado como coach. Entonces, por mucho que había hecho formaciones o másters y tal, quería certificarme y que no fuera, pues, desde mi punto de vista, un cantameñanas o alguien que, de repente, da talleres y formación y hace coaching, supuestamente, y no tiene determinadas como algo que le valide, ¿no? Pues ya cuando tuve esas dos partes cubiertas, me puse en contacto con la Universidad de Eusto, que hace ya, pues, cosa de tres años hice un máster y me han tratado siempre súper bien. Entonces, me dio la opción de incubar mi proyecto allí y paso a paso. Eso, también me he sentido bien, bien rodeado. O sea, tengo un súper amigo que tiene una muy buena agencia de comunicación. Entonces, bueno, pues, me hizo todo lo que es el branding, todo lo que es la página. Pues, me ayuda, ¿no? Dentro de, sin aprovecharme o sin, no sé, sin pasarme la raya. Pero sí que ha sido un soporte para, mira, cubrir, ¿no? Esos, pues, no sé, como objetivos de la checklist. Y luego ha ido, es que yo creo que cuando tú estás, o sea, a mí por lo menos, ¿eh? Desde que empecé con el proyecto, que no es mucho, que es, empecé en octubre. Joder, la gente de repente, pues, te llama. O estás enfocado y ves las oportunidades. Es, un cliente te lleva a otro. Creo que, a ver, tampoco es como repetir los patrones de ciertos libros, textos de autoconocimiento o de autoayuda, ¿no? Pero, joder, cuando tienes un camino hecho o cuando, pues, tienes una red es más fácil. O sea, meterte y luego, joder, pues, ser profesional o empeñarte, trabajar. Yo creo que es como desarrollarte la incomodidad, ¿no? Es algo que te incomoda o que de repente te da miedo, no sé, te escriben de ganancia y dices, hostia, pues, igual mucho más cómodo hacer la entrevista. Te digo, joder, pues, es un regalo también o es una oportunidad de, mira, normalmente igual solo estar yo en el otro lado de la pantalla, ¿no? Pero, pero sí, sí, ha sido, pues, pues, bueno, todo conocimiento que tenía de diseñar la estrategia, de, venga, qué cosas tengo que hacer, esto, 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 cuáles son los retos. Y paso a paso, yo creo que cuando tú te das esos objetivos y vas cumpliéndolos, pues, la autoestima sube, te sientes más tranquilo, más seguro. Y también me ha dado como la tranquilidad o el espacio para hacer otras cosas, pues, no estar solo tanto en la productividad y, pues, en mi proyecto, sino, vale, al final mi proyecto soy yo. Entonces, cuidarme, darme valor, hacer cosas que nunca igual me he permitido hacer, ¿no? Y es lo bueno. A día de hoy, Geniaud, ya es rentable, o sea, ya vives de esto. Sí, 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 sí. Digamos que, a ver, lo que quiero es ahora, pues, ampliar, ampliar algo el proyecto y, bueno, pues, contratar a alguien quizás para que pueda hacer el trabajo de otra manera, ¿no? Verme más, ponerme más en redes, poder, pues, bueno, estoy acabando mi libro, que es un reto para este 2023. Luego, pues, pues, me encantaría, pues, ya sea con Hotmart o tal, pues, hacer igual videocursos. Tengo bastantes ideas en ese sentido. Y luego también, pues, me encantaría poderme dedicar más a generar o crear contenido digital, ¿no? Ya sea en Instagram, ya sea en LinkedIn, pues, te metes en la, pues, no sé, en la vorágine o en la, en el viaje de emprendimiento y te salen los clientes y vas bien y ves que los números están cuadrando y tal. Y, bueno, me he olvidado de esa parte, ¿no? Entonces... ¿Lo de los números, qué tal lo llevas? Pues lo peor, lo peor. Me siento agradecido de que, bueno, he contratado unos servicios de, bueno, de Thinknova, que me asesoran súper bien. Y también, joder, pues, el tema de ayudas, el tema que yo, cosas que nunca, yo nunca he pedido una ayuda en mi vida. Y, bueno, pues, ya te digo, para mí ha sido como la recompensa de muchos años. Sí, sí. Y veremos, veremos. Igual de aquí a un año, pues, no sé, te digo que me dedico a otra cosa. Pero ahora estoy contento. Y, bueno, en el proceso de, en el proceso de creación, hay una parte del proceso que es la decisión de, de, de montar esto concreto. ¿Lo tuviste claro desde el primer momento? ¿Cómo fue un poco el proceso de, de emprendimiento, el proceso de, de conversión en, en coach? ¿Fue, fue rápido? A ver, yo tenía claro que quería probarlo. O sea, no quedarme con la duda. Y luego que el, que el tema del proyecto personal me da, pues, bastante espacio. Porque, pues, yo qué sé, me llaman para colaborar, para actualizar un evento. O me llaman para, hasta, presentar cosas. O, bueno, pues, tengo como buenos colegas que, que hacen cosas, pues, ya sea a nivel, administración, política, comunicación. Y, y, y tener como, de repente, esos apoyos, pues, va bien. En el diseño, pues, a mí me encanta, pues, la creatividad. O sea, pues, vas, vas, vas jugando, vas viendo, pues, vas encontrando referentes o, de repente, sabes lo que no quieres, ¿no? Estuve una época, pues, formándome en, en empresas muy, muy americanas, de un coaching, coaching muy vertical, muy, muy duro, muy Tony Robbins. Y, y hay cosas que son maravillosas, no obstante, pues, saber discriminar. Y, y eso me ha servido. Yo creo que, el haberme formado tanto, el haber siempre estado buscando, mirando, con el enfoque, ¿no? Cuando estás con el enfoque emprendedor, fijarte en las cosas, preguntar a la gente. Como hay mucha gente que, o sea, la mayoría de las cosas, la gente que ha aprendido ya tiene una experiencia. Y, yo creo que la experiencia, pues, es, pues, algo súper valioso para, para un emprendedor. Entonces, ¿a quién te inspiró ahí, especialmente en esa fase? Joder, pues, he tenido tres formadores que, que, bueno, pues, han tenido igual, desde experiencias en superación, que, que me han podido inspirar, hasta gente que, que ha sido cúrela. O sea, que parece que para ser coach tienes que haber tenido una vida. Pero, nombres, nombres no te animas a darme. Sí, pues, por ejemplo, te puedo decir, desde Pedro Marcos, que es el fundador de FIC. Es una persona que, que, bueno, pues, que ha tocado diferentes palos, un buscador, uno que, que joder, pues, que podía, podía, no sé, el ejemplo que, que me acuerdo que, así, es que igual le llamaban, ¿no? Y estaba haciendo como de, de tres, nos está llevando como tres empresas a la vez, que, solo una era suya, pero, pues, de repente iba a donde un, 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 un vendedor de, de lámparas, y, y él veía que eran lámparas cojonudas, pero que no tenían salida comercial. Decía, oye, yo si te las vendo, eh, parece que me lleve una parte proporcional. Pues, el vendedor, que era una persona ya, pues, bastante senior adulta, dijo, oye, pues, yo esto de, pues, yo qué sé, el marketing y tal, no, no lo llevo, soy de la, de la escuela vieja. Y el tío, pues, joder, pues, consiguió un montón de resultados en ese sentido. O, 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 bueno, eh, yo creo que esa capacidad de adaptarse sirve, pero sin olvidarte también, joder, pues, pues, qué es lo que quieres hacer. O, de repente, que a veces no siempre lo que te gusta es lo que te ha resultado. O sea, a mí me hubiese encantado de ser futbolista, pero, pues, me tuve que dar cuenta que no. ¿No? Entonces, eh, sí, referentes, pues, otro también, pues, imagínate, eh, en el parque tecnológico tuve a Héctor Calderón, es, bueno. Héctor, Héctor, Héctor Calderón. Bueno. Pero, bueno, pues, era director de área de, sobre todo, cooperación, innovación. Ahora, ha habido bastantes cambios, ya lo tengo bastante perdido, pero en su momento fue alguien que me fijaba mucho todos los días en cómo trabajaba. En cómo trataba a la gente, en cómo escuchaba, a pesar de ser líder, pues, toda la empatía que mostraba sobre los proyectos y también yo tenía un concepto sobre el egoísmo que a mí me incomodaba, ¿no? O sea, yo me sentía a veces mal por sentirme egoísta y me decía, no, ese egoísmo, o sea, hacerlo desde ti y, oye, pensar en ti y haz lo que te gusta y luchar por eso, o sea, ¿por qué no? Y yo creo que ha sido, fue clave también, pues, para que confiara más en mí o para que hiciera este proyecto también, ¿no? Pues son gente igual que encuentras, que confían o que ven cosas en ti o que te dicen cosas que en ese momento te sirven. Y, bueno, o sea, podría decirte, me vienen todos referentes masculinos y ahora empiezo a pensar en referentes así, pues, femenino. Igual te digo hasta mi madre, que ha sido, y es para mí un referente a la leche, pues, desde su época, pues, sacarse el carnet de conducir cuando ninguna mujer sacaba en el Goibar, hacer el acceso a la universidad, embarazar a mi hermano, sacarse la plaza, trabajar de profe, dificultades que ha tenido, que hemos tenido familiarmente, situaciones jodidísimas y siempre me ha dicho, o sea, sin odio, desde el mayor amor posible, haz lo que te gusta, ¿vale? Es un montón y son, pues, bueno, mensajes que te sirven, ¿no? O sea, te digo, yo he sido uno que con 15, 16 años jamás hubiese pensado hacer una carrera, jamás hubiese pensado ni que valía para algo. O sea, pues, vivíamos ahí en, pues, bueno, en la dificultad y tener gente que cree en ti o que te da la confianza o que de repente, pues, te da como ese empujón, pues, pues, para mí ha sido, ha sido muy importante y luego, joder, cuando estás en un entorno de emprendedores, te inspiras, yo creo, o sea, en Deusto también, en Inogune, pues, hay gente que, hostia, que es muy, muy carac, entonces, preguntas, escuchas, te tomas un café y todo te inspira o es lo perfecto para ese momento y, bueno. Vale, pues, nada, muchas gracias, señal. A ti, José. A ti, José. Buenas oportunidades y vaya todo muy bien.